Doctor Milagro, doctor Milagro, acá te dejo Alfa, que es el subborno gobernando la provincia. Andá, ve cómo están los hospitales, saturados de chicos, no los pueden operar. Hospital de niños, Centro de Salud, Padilla, mirá lo que está ocurriendo con la salud, acá te dejo Alfa porque sos un burro gobernando la provincia, sos una vergüenza. Gracias por ver el video.